Amigos, tenemos un nuevo partido, una nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 con un partidazo entre Argentina y Perú. La selección campeona de América se enfrentará ante la anterior subcampeona de América por este gran partido, por este emocionante duelo que definirá si la selección peruana puede ir al Mundial de Qatar o se queda en el camino. Amigos, vamos a hacer una simulación en FIFA 21 y espero les guste mucho. Ahora sí, ¡comencemos! El comentado jugador de la selección peruana, Gianluca Lapadula. Gianluca Lapadula para Cristian Cuevas. Cristian Cuevas que quiere reivindicarse después del grosero error que cometió ante Bolivia. Sacará la selección argentina. Pase largo para Ángel Di María, buscando ahí la conexión. La tiene Nicolás Tagláfico para Otamendi. Lautaro Martínez, el jugador del Inter de Milán, goleador de la Serie A. Ahora la tiene Yoshi Marjotun. Yoshi para Gianluca Lapadula. Gianluca Lapadula que está buscando a su compañero Jefferson Farfán. Jefferson Farfán que está solo contra el arco. Jefferson Farfán que recorta. ¿Y qué pasó? Penal, penal para la selección peruana. Penal, penal. Minuto 37 y se puede venir el primer gol del partido. Tras una falta en el área de Gonzalo Montiel. Ahora la partida de Jefferson Farfán, el capitán de la selección peruana que tendrá que ejecutar este penal. ¡Gol! Para Perú. ¡Gol! Jefferson Farfán, minuto 37 de penal. Pone el 1 a 0 y abate a Dibu Martínez. El portero de Argentina se queda parado. Operado estático. No puede hacer nada ante la potencia del disparo de Jefferson Farfán y la clase magistral que le pega como le pega al balón. Ahora lo saca Pedro Galese. Pedro Galese para Luis Abram. Ahora buscarán a Canchita González. Gianluca Lapadula que se equivoca con el pase y ahora la tiene una vez más. Lautarito Martínez, el toro. Ahora la tiene Angelito Di María. Angelito Di María para Lautaro Martínez que pondrá el 1 a 1. ¡Gol! Para la selección de Argentina. Minuto. ¡Qué minuto vamos, señores! Minuto 45. Se acaba el partido. Esto se queda 1 a 1 como empezó, señores. ¡Empate! ¡Qué sorprendente, sorprendente cómo se desmarca el jugador del Inter de Milán y pone el 1 a 1! Paridad y nos vamos al medio tiempo. Bien, yo veo bastante bien a la selección peruana. Yo ahora sí voy a comentar como André, como Vandrex. Y bueno, la verdad es que sí estamos jugando bien. Veo que la selección peruana está bien. Prácticamente estoy jugando con los 11 que van a jugar ante Argentina. Quizás no es el 11, o sea, el que salga definitivamente. Pero he puesto todos los que me permite el FIFA porque tengan en consideración que hay bastantes jugadores peruanos que no salen. Y bueno, ahí veremos qué tal, qué tal nos va ante la poderosa selección de Argentina. Vigente campeón de la Copa América, el último campeón. Y hace muy poco la ganaron, la verdad. Y al vínculo a que no va a estar, va a ser una baja muy fuerte, yo creo. Pero que se puede suplir, ¿no? No es el fin del mundo. Cuidado, mucho cuidado con Lautaro Martínez que pone el segundo. ¡Ay, gol! Esto pasa, esto pasa muy seguido. Yo cuando estoy hablando, me concentro, pues me meto en gol, ¿no? Y ahora sí, me meto otra vez en partido. Me pongo una vez más en partido y acá estamos con la selección argentina, 2 a 1, minuto 52. Y arranca la selección argentina con Lionel Messi. Lionel Messi que insiste, pero la pelota es robada por Miguel Trauco. Miguel Trauco para Jotun. Jotun que buscará y pasarle el balón, pero no pudo. Lo tiene Di María, el fideíto. Ahora lo tiene Papu Gómez, Papu Gómez para Lionel Messi. Lionel Messi porque habilita una vez más a Gonzalo Montiela, Gonzalo Montiela. Y la roba, muy bien. Intercepta el balón Carlos Zambrano y evita que caiga el tercer gol de Argentina. Minuto 89, señores. Esto parece triunfo de la selección albiceleste, pero esto es fútbol y no se sabe nada hasta el último instante. Un minuto, añade el referee para este partido. Veremos qué más puede suceder en este encuentro. Al palo, 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 palo que bloquea el tercer gol de la selección argentina. Señores y señoras, ha terminado este partido 2 a 1 para la selección argentina. El campeón de América se impone ante la selección peruana. Un resultado que les favorece en total a la selección peruana que cada vez se queda más, más lejos del sueño mundialista. Esperemos que siga de pie y que siga luchando hasta el final. Bueno, amigos, lamentablemente no pude ganar el partido. Tienen que saber en tener en consideración que narrar el partido y jugar es algo muy difícil. Yo hago lo de narrar porque siento que es algo que me entretiene, me gusta y que también les puede gustar a ustedes. Lamentablemente hoy no se pudo, amigos. La selección peruana se queda, se queda sin el triunfo. Pierde como visitante en el estadio monumental de River. Y bueno, lamentablemente la selección argentina sigue sumando cada vez más cerca del mundial de Qatar. Esperemos, yo como peruano digo, esperemos de que sea todo lo contrario y que este partido, pues como yo jugué acá en el FIFA, no se cumpla. Sino que todo lo contrario, gane mi amada selección. Bueno, amigos, conmigo será hasta la próxima y nos vemos en el próximo partido. Adiós.